...como un problema realmente grave. Vamos a comenzar a hablar acerca de otro tema. La historia del mundo y cómo se relaciona al tiempo presente. La situación que ocurrió y por la que nos encontramos en el mundo, que no se desarrolló por hacer, ocurrió cosas que necesitamos recordar. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, como menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Pero este no es el punto. Realmente solo necesitan saber exactamente qué ocurrió para tener una comprensión de cómo se llegó a esta situación. Esta historia, por supuesto, no la podrán encontrar en libros de historia, porque los libros solo abarcan 6.000 años, y necesitamos retroceder como 450.000 años para el comienzo de todo esto. Las historias que les voy a contar son una combinación... Originalmente esto se dio por primera vez hace ocho años. Eran nada más las historias como las dio Todd. Cuando Todd se fue hace un par de años, supe de Zecharia Sitchin y leí sus trabajos, hallé que sus trabajos y los de Todd se complementaban casi perfectamente. Simplemente no podía ser una coincidencia. Era asombroso lo cerca que estaban el uno de los dos. Y muchas cosas de las que Todd mencionaba, como que hubo gigantes en la Tierra, y no explicaba quiénes eran, aquí sí estaban explicadas. Por otra parte, muchas de las cosas que Zecharia Sitchin no comprende, y pasa por alto rápidamente, fueron profundamente explicadas por Todd. De esta forma, la combinación de esto resulta en un punto de vista muy interesante. Ustedes no tienen que aceptar este punto de vista, pueden solo escucharlo como una leyenda, y pensar al respecto y ver si funciona para ustedes, pero solo tomen lo que creen cierto. Si ahora no sienten que es cierto, entonces, por supuesto, no lo acepten. Yo sí lo creo y tengo que darlo. Yo puedo estar tan cerca como se puede. Así que, sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta algo acerca de la historia que se escribe, y es que hay alguien más que la está escribiendo. Y quien quiera que sea, que vaya a su punto de vista, tuvo que haber sido el punto de vista, y además, solo su punto de vista, en muchos casos, especialmente en los últimos miles de años, de ser como en los últimos, el 6 mil, fue el punto de vista, de los donadores de las guerras. Cuando la guerra decía, acerca de esto fue lo que pasó, y los perdedores no podían agregar nada. Y que no nos podemos revisar, con el equipo de las grandes guerras, especialmente en la segunda guerra mundial, porque fue algo muy emotivo, que no. Saben que, si Hitler hubiera ganado la segunda guerra mundial, nuestros libros de historia, serían completamente diferentes. Tendrían un conjunto de hechos, totalmente distintos, a los que estaríamos examinando, y nosotros seríamos los malos, y ellos tendrían muy buenas razones, para matar judíos, etcétera, y todo lo demás. Y ustedes saben, se leería de manera totalmente distinta, pero nosotros ganamos, así que lo pusimos de acuerdo a nosotros. Pues bien, todo ha sido así siempre, y nadie habla de eso, y sin embargo, resulta tan odio. Hasta Todd está muy consciente de esto, y dice, les estoy dando mi punto de vista, lo he visto suceder, pero solo soy una persona, y esto es lo que creo verdad, pero deben pensar, que otra gente puede tener, un punto de vista diferente. Incluso él no dice, esto es así, tómenlo, déjenlo. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista, respecto a todo esto. Una vez hecha esta advertencia, procederemos de esta manera. Voy a regresar, voy a comenzar primero, con el trabajo de, Zekiria Sitchin, quien ha leído su trabajo, o parte de, solo 4, 5, 6, 7 personas, y el resto de ustedes, van a recibir un gran regalo aquí, si desean saber acerca de esta persona. Verán, por mucho tiempo en la Biblia, se habló de muchas ciudades, como Babilonia, etc., todas esas ciudades, y se pensó, que era solo un mito, porque nadie pudo hallarlas, nadie sabía donde estaban, ni siquiera había, la más ligera señal, de que hubieran existido. Y finalmente encontraron, una que condujo a otra, y a su vez, condujo a otra, y a su vez, condujo a otra. Se encontró, que 7, 8, o 9 de ellas, estaban en el sur del yak, que no era un desierto, como lo es ahora, sino que fue una selva tropical, era un lugar totalmente distinto. Todas esas ciudades, han sido encontradas ahora, han sido encontradas, en los últimos 100 años, y la mayor parte, en tiempos más recientes, y han excavado estas ciudades, en capas, y han sacado, estas tablillas, de barro redondas, y en estas tablillas, está escrita, la historia de la tierra, y los triptos, en esas tablillas, no solo los de Curious Hitching, hay muchas personas, que saben leerlas, se llaman, signos cuneiformes, lo que se dice, mucha gente sabe leerlas, y están traduciéndolas, y está cambiando, el punto de vista del mundo, de lo que pensamos, que es verdad, no solo cumple, lo que John Anthony West, está haciendo con la esfinge, sino que estas tablillas, están haciendo algo similar, que hubiera ganado la segunda, ustedes saben, siempre debemos creer, a las fuentes más antiguas, de algo, que a alguien, que está más lejos, y estos son los escritos, más antiguos, que tenemos, y están hablando, de algo, para matar, y nos es muy difícil, creer, es tan extravagante, en tantos niveles, y los científicos, tienen muchas dificultades, en aceptarlo, y por otro lado, si fuera algo, no tan extravagante, lo habríamos aceptado, inmediatamente, porque la fuente, es tan antigua, y el punto de vista, lo he visto suceder, por otro lado, por otro lado, ¿cómo explicamos, que sepan tantas cosas? Este es un punto, muy interesante, los dogones, no solo sabían, acerca de todos, los planetas exteriores, sino también, los sumerios, desde el primer día, la cultura más antigua, en el mundo, en 3.800 años, antes de Cristo, sabía exactamente, cómo era acercarse, a todos los planetas exteriores, y los contaban, desde afuera, como si entraran, al sistema solar, desde afuera de él, ¿quién ha leído, su trabajo? De modo que somos, el planeta número 7, creen, o algo así, y mostraban, con diagramas, en la pared, el tamaño relativo, de los diferentes planetas, y los describieron, en detalle, como cuando se pasa por ellos, y se ven, el agua que contienen, el color de sus nubes, todo se describe, en detalle, tanto así, que cuando salimos, hacia allá, The Curious Sitchin, envió a la NASA, una descripción, sumeria, de todos los planetas, antes de que llegaran, y era totalmente correcto, encontraron una, que a su vez, ¿cómo lo supieron? conocían, la precesión, de los equinoccios, desde el primer ojito, sabían, que la tierra, estaba inclinada, sobre su eje, 23 grados, y que rotaba, en un círculo, que tomaba, 25 mil 920 años, aproximadamente, esto es muy difícil, de comprender, especialmente, para un científico, cuando tarda, calculado astronómicamente, 2 mil 160, años, de observación, continua del cielo, para saber, siquiera, que la tierra, está, en un bamboleo, un lapso mínimo, de tiempo, 2 mil 160 años, y ellos, no sabían, desde el primer día, ¿cómo supieron eso? de lo que pensamos, que es verdad, hay tanta, evidencia, extraordinaria, en esas tablillas, de barro, que estas tablillas, es algo similar, no está siendo, absorbida, rápidamente, de algo, que es tan, extraordinario, y esto, son los escritos, más antiguos, siempre hemos pensado, que Moisés, escribió el Génesis, como lo entiendo, cerca de, 1.250 años, antes de Cristo, esto es lo que siempre, he leído, y sin embargo, el Génesis, está escrito, en las tablillas de barro, palabra por palabra, 2 mil años, más de 2 mil años, antes de que se escribiera, la Biblia, todo, hasta Dan y Eva, y todos los nombres, de los hijos e hijas, y todo lo que surgió allí, y todo el espectro, de cosas del Génesis, y todo estaba escrito, antes de que Moisés, lo escribiera, eso no es, que sepan tantas cosas, así que, es algo que, quiero decir, puedo comprender, que se mueven, tan lentamente al respecto, porque es algo profundo, pero lo más profundo, que todo eso, es la historia, que los sumidos cuentan, están hablando, de un tiempo, tan, tan antiguo, que se puede entrar, en el sistema, comienzan como por, creo que la historia, comienza, hace varios miles, de millones de años, y cuando, la tierra, no estaba, aún formada, de hecho, la tierra, estaba formada, pero, se pasa por ellos, de acuerdo a ellos, no era la tierra, como ahora la conocemos, sino que era, un gran planeta, llamado, Tiamat, y Tiamat, tenía una gran luna, que estaba destinada, a convertirse en planeta, de acuerdo a los registros, sumerios, y había otro planeta, en nuestro sistema solar, que no conocíamos, según ellos, ¿cómo supieron? a este planeta, los babilonios, lo llamaban, Marduk, y de alguna manera, quedaba ahí, pero, ¿cuál es el nombre? Marduk, Marduk, el nombre sumerio, para, para este planeta, aproximadamente, era un planeta enorme, que iba en retrogrado, con el resto de los planetas, todo el resto, de los planetas, están en este plano, moviéndose de esta manera, y este va en otra dirección, en el cielo, pasa, por la órbita de Marte, y Júpiter, y si, el Sol, estaba así, y ellos lo sabían, desde el primer día, este es el Sol, y si el Sol, estuviera aquí, y tenemos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, se están moviendo así, en contra de las manecillas del reloj, de esta manera, y este entraba así, y era enorme, y se movía entre Marte y Júpiter, mientras que el resto de ellos iban así, este venía en dirección opuesta, cerca de, 1250 años, a la época, dicen que llegaba, cada 3600 años, palabra por palabra, y cuando lo hacía, generalmente, era un gran evento, en nuestro sistema solar, y cuando se desaparecía, cuando se iba, desaparecía de vista, la NASA, por cierto, encontró este planeta, realmente existe, lo localizaron, con sus dos satélites, y en dos satélites, allá arriba, lo localizaron, justo en donde está, y definitivamente, está ahí, así que, de acuerdo con los registros sumerios, hace mucho tiempo, había otro planeta, en donde la Tierra está ahora, realmente estaba entre Marte y Júpiter, en aquel entonces, y era Tiamat, también era un planeta enorme, y un día venía, como destinado, Nevaru, venía por aquí, y, casi chocaba, y una de las lunas, de Nevaru, de hecho, la Tierra, golpeó, contra Tiamat, y le arrancó, como la mitad, como ahora la conocemos, sino que, quiero decir, le arrancó la mitad al planeta, y de acuerdo con los registros sumerios, el pedazo, el gran pedazo, junto con la luna mayor, se quedaron despegados, y se pusieron en órbita, entre Venus y Marte, y se convirtieron en, la Tierra, y el otro pedazo, se quedaron en millones de piezas, y se convirtió, en lo que los registros sumerios, llaman, la pulsera amartillada, que es el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, la que mucha gente, ha tratado de explicar, como otro planeta, por la cantidad de materia, que hay por ahí, pero de acuerdo, con los antiguos registros, realmente era parte, de la Tierra, en un tiempo, y esto es, lo lejos que van, los registros sumerios, pasando por todo, hablan de toda clase de cosas, aquí, hasta que, comienzan en un punto, a hablar sobre, Neibaru, que está habitada, por seres con síntesis, llamados, Nephilim, este es su nombre, y que los Nephilim, son muy altos, las mujeres miden, de tres a cuatro metros, y los hombres, es como, de cuatro a cinco metros, y viven vidas, extremadamente largas, no son inmortales, y este entraba así, pero, y era, viven como, trescientos, mientras que el resto de ellos, iban así, este, trescientos, trescientos, sesenta mil años, en una vida, de acuerdo con los registros, su medios, dicen que llegaban, tres mil seiscientos años, y luego mueren, y cuando lo hacía, generalmente, era un gran evento, en la vida, y hace mucho tiempo, aproximadamente, cuatrocientos, treinta mil años, si bien recuerdo, puede ser como, cuatrocientos, de nueanta mil años, o por ahí, los nephilim, comenzaron a tener problemas, con su planeta, problemas atmosféricos, muy similares, como el problema, de ozono, actual, en nuestro planeta, y sus científicos, decidieron, que la solución, es una solución, muy similar, a la que nuestros científicos, han decidido hacer, para nuestro ozono, que es poner, partículas de polvo, en el ozono, para filtrarlo, también, solo que ellos, tenían un problema, distinto, estaban tan lejos, del sol, que necesitaban, el efecto invernadero, necesitaban, mantener el calor, adentro, y como estaban, perdiendo, su temperatura, y calor, decidieron, poner partículas, de oro, en el cielo, que reflejarían, la luz, y la temperatura, como un espejo, hacia la atmósfera, entonces, iban a obtener, grandes cantidades, de oro, y lo iban a pulverizar, probablemente, de tamaño de dos, o tres micras, y suspenderlo, en el espacio, allá arriba, con lo que lograría, esto, y esto, es un registro sumerio, estos son seres antiguos, que hablaban de esto, esto, no es, viajes a las estrellas, o algo así, esto, esta flora de, digo, es increíble, por esto, es que ha sido, tan lento en salir, pero, por ahí están, los registros, entonces, buscaron, tenían la capacidad, de viajar espacialmente, aunque no estaban, mucho más avanzados, de lo que nosotros, estamos ahora, estaban como, en el mismo nivel, en el que estamos nosotros, en los registros sumerios, se muestra, como sus naves espaciales, están bajando, con flamas, saliendo de atrás, son naves cohete, digo, su nivel de naves espacial, es tan rudimentario, como puede serlo, esto es lo que tenían, de hecho, estaban tan poco avanzados, que tenían que esperar, hasta que la nave, estuviera cerca de la tierra, antes de que pudieran, usar los cohetes, para llegar aquí, no podían despegar, a cualquier hora, tenían que esperar, a dar la vuelta, hasta que estuvieran cerca, para poder hacerlo, así que, buscaron por todos, no podían salir, del sistema solar, y buscaron, por todos los planetas, que hay aquí, y encontraron, que la tierra, tenía, grandes cantidades, de oro, y enviaron, un equipo de personas, para acá, hace más de 400 mil años, con un solo propósito, venir, y sacar, por 12 miembros, eran estos, 12 jefes, junto con, creo, 400 miembros, o algo así, el número exacto, más importante, de trabajadores, que vendrían, y realmente, harían el trabajo, llegaron a esta área, en el sur, pero primero, llegaron, al área de Irak, y comenzaron, a construir, sus ciudades, y cosas, para construir, sus asentamientos, pero no es aquí, donde comenzaron, a sacar el oro, a ver, donde estoy, en la zona, y estoy por acá, muy bien, en esta área, por acá, el primero, por aquí, nuestro ozono, y aquí, aquí es donde, construyeron, su primera ciudad, arriba, y luego bajaron, aquí en este valle, específico, en el sureste de África, a sacar su oro, y como estaban, perdiendo su temperatura, comenzaron este proceso, estas 400 gentes, fueron allá, había una persona, que pusieron aquí, como un espejo, uno de los dos, el que nunca, el que nunca, recuerdo su nombre, todos lo recuerden, y era, el jefe principal, allí, con el resto de ellos, se quedaron, en la otra parte, y suspendieron, un espacio, allá arriba, con lo que lograrían, esto, y esto, es un resultado, y comenzaron, a penetrar, profundamente, en la tierra, y sacar, grandes cantidades, y luego, cada, 3600 años, cuando, Marduk, o Nebaru, llegaban, subían el oro, al planeta, y luego, dejaban dar la vuelta, y regresaban, a su proceso, de descargarse, y ir cavando, de acuerdo, a los registros sumerios, cavaron, durante largo tiempo, más de 100, 150 mil años, no sé, el tiempo exacto, y no estoy de acuerdo, con su fecha, Zek Chin, llegó a esta fecha, no directamente, a través de los registros sumerios, sino, calculando, cuánto tiempo, pensaba que debía ser, llegó un periodo, de 300 y tantos, miles de años, de hecho, estaban tan poco avanzados, que tenían que esperar, en cierto momento, estoy seguro, de que los Nefiling, dejaron todo, y a todos los esclavos, al menos, hace alrededor, de 20 mil años, ya que ahí, los estaban encontrando, tal vez, aún más tarde, los dejaron ir a todos, entonces, los huesos, que se encontraron, de estas gentes, serían idénticos, a estos huesos, la única diferencia, es que ellos, no podían tener hijos, esa es la única diferencia, entre ellos, entonces, de acuerdo con Todd, lo que pasó después de esto, fue que cuando esta isla, se hundió, otra configuración, surgió, en el océano pacífico, y las gentes de aquí, no de aquí, sino de aquí arriba, fueron llevados, o de alguna manera, tirados a esta isla, él nunca me explicó eso, y de Lemuria, no era exactamente así, pero de cierta manera, se parece mucho, iba desde las islas hawaianas, hasta la isla de Pascua, y no era una masa sólida, como esta aquí, lo que hicimos, era una serie, de miles y miles, de islas, que estaban heladas, muy estrechamente, algunas eran grandes, algunas pequeñas, y hay que poner, muchas más ahí, pero, era como un continente, que apenas salía del agua, era un continente de agua, primero por aquí, y ellos fueron, traídos aquí, y se les permitió, desarrollarse por sí solos, sin que interfirieran, los ni finos, hasta donde yo sé, quizás, esto que dije, no sea cierto, tal vez, permanecimos ahí, alrededor de 65, o 70 mil años, en Lemuria, 400, mientras estuvimos en Lemuria, todo marchaba estupendamente, realmente, casi no teníamos problemas, apenas los teníamos, estábamos, acelerando a través de trayectorias evolutivas, íbamos avanzando muy bien, realizamos una tremenda cantidad, de experimentos en nosotros mismos, estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral, trabajando en el tamaño, en la forma de nuestro cráneo, estábamos haciendo todo tipo de cambios, éramos, no hay, lo que ustedes llamarían de cerebro derecho, éramos femeninos, un ciclo evolutivo tiene que decidir, si va a ser masculino o femenino, igual que ustedes cuando vienen aquí, tienen que tomar una decisión, y nos estábamos volviendo femeninos, nuestra raza se estaba volviendo femenina, y nosotros éramos, para cuando Lemuria se hundió, equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años, sino, no voy a mencionar muchas de las cosas que el hijo, realmente no es importante, no es muy importante, los restos de esto, bueno, en primer lugar, el hecho de que esto estaba ahí, se quedó muy bien establecido, desde 1910, a todos los esclavos, al menos hacia alrededor, ya que ahí los estamos, aunque no recordamos mucho, porque en 1912, algo pasó, después de lo cual, hubo tres años, que sucedieron realmente rápido, en 1912, 1913, en 1914, en 1912, se llevaron a cabo, los experimentos, que fueron similares, a los experimentos, como el de Filadelfia, de los que hablaremos posteriormente, de hecho, hicieron el experimento, en 1913, y yo creo, que fue lo que provocó, la primera guerra mundial, en 1914, después de eso, ya no volvimos a ser los mismos, y antes de la primera guerra mundial, el patrón de crecimiento, era muy similar, a lo que está pasando ahora, la gente estaba, extremadamente interesada, en el trabajo espiritual, y en el trabajo psíquico, y en la meditación, y en entender el antiguo pasado, y todas las demás cosas similares, había personas, como Charles Churchwood, y Le Bonne, y Le Bonne, de Francia, que estaban estudiando, en Atlántida, y Lemuria, y había muchas cosas, muy similares, que estaban pasando, cuando llegó la primera guerra mundial, y nos dormimos, y nos despertamos, hasta los 60's, y empezamos a despertar otra vez, pero las pruebas que tenían, en 1910, eran muy extraordinarias, que este continente estaba ahí, y tenían que ver con el coral, el coral solo puede crecer, 50 metros debajo de la superficie, del agua, hasta donde yo soy, y encontraron, frente a la costa, de América del Sur, en el área, de la isla de Pascua, que probablemente, en la cría de Pascua, se estaba mucho más elevada, y a propósito, el fondo del océano, se eleva, y cae frecuentemente, tal vez no lo sepan, pero, el océano Atlántico, se elevó, más de 3 kilómetros, hace poco, en 1969, en enero de 1970, esto lo pueden consultar, en la revista Life, en diciembre de 1969, el fondo del océano, frente a la costa, frente a la maña, donde, el área de las Bermudas, frente a esto, todas estas islas, empezaron a subir, muchas de ellas, 30, 40, 50 islas, salieron a la superficie, algunas todavía están ahí, la mayoría se volvió a subir, y ese fondo, había estado, a una profundidad, de más de 3 kilómetros, antes de esa fecha, entonces, también cuando leemos a Platón, y él describe a la Atlántida, ellos hablan, acerca de sus naves, y no está solo la Atlántida, sino toda el área, más allá del estrecho de Gibraltar, saliendo del Mediterráneo, ellos tenían muchos problemas, para ir a ciertas áreas, en el océano, porque el agua, solo tenía de 3 a 5 metros, de profundidad, y a veces incluso, menos que eso, y chocaban con el lobo, y tenían que ser muy cuidadosos, al entrar a esa área, y ahora está muy profundo, las cosas, las cosas cambian mucho, de todas formas, en 1910, sospecho que esta área, estaba más alta, porque podían ver, estos anillos de coral, por toda la superficie, del fondo oceánico, al irse alejando de la isla, la isla de Pascua, y midieron los anillos de coral, aún no lo sé, o tal vez lo calcularon, pero fueron calculados, o medidos, a una profundidad, de 600 metros, esto quería decir, que originalmente, los anillos de coral, tenían islas en el centro, porque los anillos, tenían que estar, en la superficie, y si estaban, a 600 metros, de profundidad, la gente, eso quiere decir, que debido, a que solo pueden crecer, hasta los 50 metros, se hundieron muy lentamente, bien podían ver, que estos anillos de coral, continuaban a la distancia, y sabían, que tenía que haber, muchas islas, en esa dirección, al mismo tiempo, con esta poca información, si estamos, en la fauna, y la flora, provenientes de las islas, de las islas, de las islas, hay toda una serie, de islas, que se mueven, a lo largo de un arco, como este, que corre, por aquí, hasta llegar, a la isla de Pascual, estas islas, están separadas, por largas distancias, pero si ven un mapa, verán este largo perdón, eran las costas, occidentales de Lemuria, hace mucho tiempo, con las ellas, incluyendo las islas, de Tahití, Treina, todas estas diferentes islas, pero lo que es interesante, acerca de este perdón de islas, en una de estas otras islas, solo en este cordón, es que todas las islas, todas tienen exactamente, la misma fauna, y flora, tienen los mismos árboles, las mismas aves, las mismas abejas, los mismos insectos, las mismas bacterias, todo, en enero de 2017, ya es interesante, ¿no? Solo para ayudar, esos registros, los registros son medios, tan solo son, son los registros, más antiguos, en el planeta, y tienen, 5800 años, antigua, pero los registros, están hablando, acerca de cosas, que sucedieron, hace 400 y pico, de miles de años, vamos a completar, la vuelta al círculo, aquí, y explicar, cómo obtuvieron, esa información, de más de 3 kilómetros, no, las tablillas, solo tienen 5800 años, hablando, acerca de cosas, son los registros, escritos, más antiguos, que hablan, acerca de cosas, que se remontan, hace, 450 mil años, antes de eso, nos estamos remontando, al principio, de nuestra raza, incluso, si están hablando, científicamente, o a través de TOT, tenemos aproximadamente, 200 mil años, de edad, depende de con quien hable, ese es más o menos, el tiempo, que hemos estado, en el planeta, la más antigua, es aproximadamente, 250 mil, Sitchin, dice que nos remontamos, más atrás de eso, tal vez 300 mil años, más o menos, pero los registros, no dicen eso, y TOT no dice eso, ni tampoco, los Mickey's Edex, solo tenemos, un poco más, de 200 mil años, hubo civilizaciones, en la tierra, mucho antes, de este ciclo, y mucho antes, de que los nefilinos, estuvieran aquí, eran mucho, mucho más avanzadas, que tanto tú, yo, y los nefilinos, y se fueron, sin dejarlo, y ya, cuando entiendo, de qué se trata, todo este asunto, van a entender, por qué no queda nada, cuando ellos se van, se hundieron, no, sí, bueno, es el pasado, del planeta, es parte, de quiénes somos, en cierta forma, nosotros, tenemos acceso, a toda esa información, poca información, hay un componente, en nosotros, que tiene registrado, todo eso, en cada uno, de nosotros, aunque no es, que corre, bueno, realmente si es, iba a decir, que no es fácilmente, accesible, realmente es fácilmente, accesible, simplemente, no lo sabemos, eran las costas occidentales, de cualquier modo, esto empezó, a desarrollarse, muy saludablemente, todo estaba marchando, de maravilla, más o menos, mil años, antes de que Lemuria, se hundiera, y también se hundió, con excepción, de esas islas exteriores, hay un día, dos personas, sus nombres eran, Hai, y Tia, y dentro de poco, les voy a mostrar, un retrato de Tia, y nosotros, también, éramos de piel, muy oscura, en aquel entonces, y ella, lo registró su medio, ella y su esposo, hicieron algo, que nadie más, había hecho antes, al menos, en nuestro siglo de vida, en nuestra trayectoria evolutiva, ellos habían descubierto, que si hacen el amor, de una cierta manera, así como, de una cierta manera, para respirar, que hace algo diferente, bueno, hay una forma diferente, de Tantra, que crea un tipo, diferente de un bebé, y en el resultado, de ese tipo, diferente de nacimiento, que habla nacida, unos tres, se volvieron seres, inmortales, 50 mil años, en otras palabras, al tener un bebé, de cierta manera, y la experiencia, nos cambia para siempre, y ellos sospechaban, que eso era cierto, y luego, por la experiencia, y luego, conforme pasó el tiempo, y todos los demás, empezaron a morir, y ellos simplemente, seguían ahí, y después de un largo, periodo de tiempo, ellos seguían, estando ahí, la gente empezó, a darse cuenta, de que ellos, realmente tenían algo, finalmente, establecieron una escuela, fue la primera escuela, de misterio, hasta los dos hijos, de la tierra, de este siglo, se llamaba, N-A-A-C-A-N, 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 depende de, como lo quieran pronunciar, desde que los nefili, que eran aquí, eran mucho, mucho más avanzados, y él era, como dicen, simplemente, estaban tratando, de enseñar, cómo hacer esta cosa, que llamamos, resurrección, o ascensión, por medio del Tantra, voy a tener que explicar, eso en detalle, en el momento adecuado, ahora tenemos mucho camino, que recorrer, antes de que podamos llegar al punto, para entender, exactamente, lo que ellos estaban diciendo, pero de todos modos, hicieron esto, y entonces, le empezaron a enseñar, a otras personas, antes de que la muria, se envían, y tenían aproximadamente, eran más o menos, mil personas, entonces, eran aproximadamente, trescientas treinta, y tres familias, de tres miembros, cada uno, que podían entender, lo que estaban haciendo, y lo demostraron, también, podían hacer el amor, de esta forma, no común, en realidad, no se tocaban entre sí, ni siquiera, necesitaban estar, en el mismo cuarto, era hacer el amor, interdimensionalmente, eso es lo que era, creo que para cuando terminemos, van a tener, una muy buena idea, acerca de eso, otra vez, no, eso es gratis, y ella, ella, entonces, hicieron algo, que nadie más, había hecho antes, ellos, ellos aprenden, cómo hacer eso, crearon esta raza, y estaba casi, llegando al punto, a partir del cual, si hubieran continuado, lo estaban logrando, y probablemente, unos cuantos miles de años más, probablemente, hubieran abarcado, a toda la raza, pero evidentemente, Dios dijo, no, ahora no es el momento, y apenas acababan, de empezar, la demuria se hundió, ahora como dije, la demuria era femenina, y ellos eran muy psíquicos, y sabían que la demuria, se iba a hundir, mucho tiempo antes, de que se hundiera, así como nosotros sabemos, que América se va a hundir, en ciertos lugares, mucho tiempo antes, de que se hunda, solo que, tenemos mucha materia, del cerebro izquierdo, nosotros, también, de tal manera, que, no tenemos ese tipo, de certeza absoluta, al menos la mayoría, de la gente no la tiene, pero, la demuria, no se tiene entonces, sabían con certeza absoluta, ni siquiera era cuestión, de discusión, si se iba a hundir, sabían exactamente, cuando se iba a hundir, se prepararon, con mucho tiempo, de anticipación, sacaron todos, sus artefactos, y todo, trajeron una mayoría, de las cosas, al lago Titicaca, el gran disco de oro, y todo fue llevado ahí, y sacaron todas esas cosas, sacaron todo, y cuando finalmente, la demuria se hundió, ya estaban totalmente, fuera de la isla, y estaban asentados, principalmente, en el lago Titicaca, a través de América Central, y de México, llegando hacia el norte, hasta el monte Shasta, los dos límites exteriores, eran el monte Shasta, y el lago Titicaca, y todo lo que quedaba entre ellos, y toda la cultura, se fue, hacia esa área, llamamos, resurrección, ascensión, cuando esto se hundió, al mismo tiempo, aunque sé que esto, no concuerda, con las ideas, de otras personas, acerca de esto, esto es lo que Todd dice, esto y la Atlántida, fueron acontecimientos similares, se efectuó, otro desplazamiento, en el eje, esto se hundió, y por acá, en esta sección, justo aquí, estaba, un continente muy, bastante grande, que se llamaba Atlántica, eran 10 islas, y toda esta sección, de los Estados Unidos, aquí arriba, y toda esta parte, aquí abajo, juntas con el sur, Florida, Guisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, arriba, partes de Texas, y todo eso, no estaba ahí, estaba bajo el agua, y la Atlántida, era, esta isla, no sé, si lo tendrán de o no, pero, era bastante grande, eran 10 islas, si contaban las islas, esta hay una del norte, una del este, una del sur, y seis al oeste, y de hecho, entraban a los callos de Florida, pero los callos de Florida, estaban bajo el agua, ahí no había nada, entonces, ellos aprendieron, y no se lesionaron, y no se lesionaron, y estaban, y los sobrevivientes, de la escuela de misterio, Naacal, los seres inmortales, se trasladaron, y de acuerdo con Todd, rolaron, porque no lo sé, pero rolaron, según él, desde Lemuria, a esta islita amarilla, aquí arriba, en la parte superior, la pequeña, le pusieron un nombre, la llamaron Ubal, y ellos, D-A-L-L, y se iba a unir, mucho tiempo antes, y esperaban, durante un periodo, de tiempo muy largo, y luego, empezaron a hacer, esta cosa, que es, si ustedes, nada más, los estuvieran viendo, hacer esto, pensarían, que, ellos estaban locos, ustedes no sabrían, que demonios estaban haciendo, para describir, lo que ellos estaban haciendo, primero, tengo que describir, otra cosa, se prepararon, con mucho tiempo, de anticipación, sacaron todo, este círculo, no quedó como yo, ese es un ser humano, desde la cabeza, bien hacia abajo, ahí está el Luis, hacia el norte, y los Gano, y ya está, y los límites exteriores, eran de nuevo, bueno, ustedes podrían enviar, ese dibujo, al periódico, ahora mismo, y dejar que ellos, lo descubran, el cerebro humano, está dividido, en estos dos componentes, la izquierda, y el derecho, el hemisferio izquierdo, es masculino, y el derecho, es femenino, esto y la Atlántida, fueron acontecimientos similares, el cerebro, se vuelve a dividir, por medio de, esta otra delgada división, en estos cuatro glóbulos, así, estaba, y el cuerpo, calloso, es lo que une a las dos partes, la naturaleza de estas dos, es que, si ustedes tuvieran esta palabra, en inglés, escrita, love, escrita en el frontal, este es el componente masculino, el componente masculino, de todo, de una manera, absolutamente lógica, así es, podrían decir, pero la mujer, ve la imagen, especular de la palabra, no sé si, tengo que dibujar ese lado plano, correctamente, este, su, ok, ahí está la palabra, la mujer ve eso, entonces, cuando el hombre, ve su lógica, la lógica de ella dice, aquí no hay lógica, y ella lo ve y dice, es demasiado lógico, son tan solo, imágenes especulares, una de la otra, sino un espejo entre ellos, pero el hombre tiene un componente, dentro de sí mismo, que se ve así, porque no lo sé, pero volar, que es una imagen especular, de esta forma, y después hay otra imagen especular, que va así, de la mujer, que es una imagen especular, de esta, y esta es una imagen especular, de aquello, entonces es como subir, a cuatro espejos, cada uno reflejando al otro, en estas cuatro formas posibles, esta es completamente lógica, y posteriormente, cuando veamos las geometrías, ustedes verán, que el cerebro masculino, está compuesto del triángulo, y del cuadrado, o el tetraedro, y el cubo, para describir, y eso es lo que está adelante, el componente lógico, el componente femenino, no tiene adelante la lógica, adelante, ella tiene su experiencia, o el aspecto experiencial, está adelante, a ella le interesa mucho más, experimentar algo, que entenderlo, pero su aspecto experiencial, tiene atrás, un componente, que es totalmente lógico, que está basado, en el triángulo, y el pentágono, o el tetraedro, o el periodismo, y este de hecho, representa dos formas, el icosaedro, y el dodecaedo, todavía no hemos hablado de eso, pero ahí están ciertas geometrías, y el componente masculino, que es lógico, tiene un componente exponencial, oculto, es femenino, entonces, esto, también es como, una imagen especular, de atrás hacia adelante, de esta forma, así es como estamos hechos, de acuerdo con Todd, él es quien me dio este concepto, el día, y hay, la naturaleza, hay un camino, que atraviesa de esta manera, de lógica, hay un camino, entre lo masculino, y lo femenino, que va de esta manera, de experiencia, en el frontal, este es el componente, entonces, esta isla de Udal, aquí arriba, aquí está esta isla, así es, lo que hicieron, fue que cuando aterrizaron, en esta isla, lo primero que hicieron, es que construyeron, un nudo, por la mitad, de, 14 metros de altura, 6.5 metros de ancho, y dividía, la isla, había que entrar al agua, para llegar al otro lado, era, literalmente, no había forma, de llegar de un lado al otro, y después, hicieron un muro más pequeño, que pasaba por aquí, que dividía, en estos cuatro lóbulos, la mitad de estas mil personas, que eran parte de la escuela, del misterio, naacal, fueron a un lado, a mitad al otro lado, según su naturaleza, y la mitad se volvió, el componente masculino, del cerebro, y la otra mitad, se volvió, el componente femenino, del cerebro, y pasaron ahí, muchos miles de años, desarrollando esto, seleccionaron a tres personas, y el papá de Todd, fue una de estas, se llamaba, Todd Mesa, y él, y otras dos personas, se convirtieron, en un cuerpo calloso, la parte que une entre sí, a los hemisferios, izquierdo y derecho, y ellos eran, las únicas tres personas, a las que se les permitía ir, a cualquier parte de la isla, aparte de eso, tenían que permanecer, completamente, separados, unos de otros, y empezaron a establecer, alinearon sus energías, y sus pensamientos, y sus sentimientos, y todo, con un cerebro humano, el componente femenino, no tiene adelante la luz, en cierto momento, de todo esto, en la superficie, de la Atlántida, ellos proyectaron, sobre la superficie, el árbol de la vida, tiene atrás, un componente, de hecho estaba, era el, lo que realmente hicieron, fue hacer el que tiene, doce, uno de los puntos, estaba aquí, y uno abajo, pero solo había, diez componentes, que es el árbol, con el que estamos familiarizados, el que realmente estaba, en la superficie, de la Atlántida, ellos proyectaron, este árbol, aunque se extendía, a lo largo, de cientos de kilómetros, sobre la superficie, de esta tierra, la exactitud, de acuerdo con Todd, era la exactitud, de un átomo, entonces, los puntos del árbol, estaban con esa exactitud, sobre cientos de kilómetros, y en un punto, en el cual, algo que no acabo de entender, pero todo lo que puedo hacer, es decirlo, en un punto, el cerebro de la Atlántida, insufló, la vida, en el árbol de la vida, en la superficie, de la Atlántida, lo que hizo, que estos vértices, de energía, empezaran a girar, y salir, de la tierra, de experiencia, en la superficie, en la superficie, en la superficie, principal de la Atlántida, tenían el árbol, algo, aquí arriba, más o menos así, lo que hicieron, fue que cuando aterrizaron, aquí está el árbol, por la mitad, de 14 metros, de 15 metros, más o menos, estaba sobre la superficie, aquí con estas líneas, dentro de él, y estos vértices, empezaron a girar, saliendo de él, de un lado al otro, entonces, tenían un vértice giratorio, saliendo de cada una, de estas cosas, la mitad de estas mil personas, que eran parte de la escuela, la mitad se les dio, cuando eso quedó establecido, entonces el cerebro, de la Atlántida, llamó a los hijos de Lemuria, los llamaron psíquicamente, y millones y millones, de estos seres, que estaban a lo largo, de América del Sur, y de América del Norte, empezaron a ser atraídos, psíquicamente, y se realizó, una gran migración, en la que todos ellos, empezaron a moverse, hacia este lugar, y hacia la Atlántida, sin embargo, debido a que el cuerpo lemuriano, solo había alcanzado, los 12 años de edad, no había completado, todos los sentimientos, no era un adulto, entonces no tenían, en funcionamiento, todos sus, centros, entonces solo había, ocho de los diez centros, que los lemurianos, manejaban con maestría, entonces fueron atraídos, a cada individuo, fue atraído, a uno de estos ocho centros, de acuerdo con su naturaleza, y ahí es donde empezaron, a construir las ciudades, de hecho había, diez ciudades, en la Atlántida, y los registros mayas, dicen muy claramente, que así era, de hecho tengo, esos registros, justamente aquí, hay un documento, que se llama, el documento, Troano, que era, el documento, en el año, y en el año estaba, ahora se encuentra, en el museo británico, se estima que tiene, al menos, 3.500 años de edad, y lo escribe en detalle, el hundimiento, de la Atlántida, de la Atlántida, y solo lo voy a leer, en ese periodo, y normalmente, está entre 3 y 3 y medio días, definitivamente, era Maya, definitivamente, era Maya, contiene una narración auténtica, de la cataclisma, después de acuerdo con, de Boussin, Weston, sí, dije que estaba, en el museo británico, ¿verdad? esto es lo que dice, en los años, Cerescon, en el museo de un molusco, en el mes Sá, hubo unos temblores terribles, que continuaron sin interrupción, en el treceavo Chin, el país de los cerros de lodo, la tierra de Mu, fue sacrificada, sufriendo un doble cataclismo, repentinamente desapareció, durante una noche, la cuenca era agitada, continuamente, por fuerzas volcánicas, debido a que estaban confinadas, estas hicieron que la tierra se hundiera, y elevara varias veces, y en varios lugares, por fin la superficie se dio, y diez países fueron desgarrados, y dispersados, incapaces de resistir, las fuerzas de las convulsiones, se hundieron con sus, 64 millones de habitantes, nadie, 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 los diez países, se referían a los diez puntos, en el árbol de la vida, ahora, encontrarán, pero cuando ellos, y a propósito, cuando vean este documento, muestran esta ciudad muy moderna, una ciudad, extremadamente sofisticada, con volcanes, haciendo erupción, dentro de ella, y a todo su alrededor, y pirámides, y todas estas cosas, siendo destruidas, y la gente, subiendo en botes, y tratando de escapar, y describe todas estas diferentes cosas, en lengua, y descripción maya, y después, cuando llega el punto, a un punto ahí, tres y media piedras, están pintadas de negro, sino dos completas más tarde, describiremos lo que es eso, se refiere al momento, cuando entramos, en lo que en nuestros días, se llama, zona electromagnéticamente nula, es el desplazamiento, desde, cuando los polos, se desplazan, este fenómeno se presenta, y entraremos en un solutario, acerca de esto, donde durante tres días y medio, estaremos en la oscuridad, pero ese periodo de tiempo, en realidad, podría ser, entre dos y medio, hasta un poco más de cuatro días, podría durar cualquier tiempo, en ese periodo, y normalmente, estar entre tres y tres y medio días, y el último evidentemente, duró tres y medio días, es más que solo la oscuridad, es la nada, está vacío, es fuera de aquí, y trajeron con ellos, remos, que nos llevan, yきたos realmente, y cerramos con los que no creemos, en ese terreno, cerramos con la oscuridad, con la oscuridad, y las muchísimas gracias, y atrime, y en otras las outras, eran no abandonadas, yziele, pasarlo en los cuales, mar Añ, las personas volúgan, que no fallan, de mil negras, de modo que los lemurianos fueron a estos ocho lugares pues eso dejó a dos de los lugares sin nadie en ellos nadie, ni una sola persona nada más estos dos vértices solo ojalá no había nadie en la vida no puede tenerse un lugar vacío la vida simplemente lo llena lo hará, encontrará la forma a mí siempre me gusta usar el de los turistas si están siguiendo a alguien justo detrás eso no deja que esa persona se les haya roto o demasiado alguien llena de ese lugar es lo mismo si ustedes hacen algo en la vida si dejan un lugar para la vida la vida entrará y lo hará y eso es exactamente lo que pasó ahora, esto es de acuerdo con Todd todo este experimento él dice que dos razas extraterrestres llegaron en ese momento, no una sino dos completamente diferentes la primera dice, y no sé de dónde vinieron dice que eran los hebreos él dice que venían de fuera del planeta de dónde vinieron no lo sé en absoluto no lo dijo dijo que fallaron en su, era como una especie de niño que cursó el quinto grado y no pasó y tuvo que repetir otra vez el quinto grado fallaron en entrar, de pasar al siguiente nivel de evolución y tuvieron que repetirlo y tenían permiso legal para entrar en nuestra trayectoria evolutiva en ese momento trajeron con ellos, de acuerdo con Todd muchos, muchos conceptos e ideas de los que todavía no teníamos idea porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia en otras palabras, eran como un niño que ya había pasado por el asunto de las matemáticas sabían qué era lo que venía y todo eso así que trajeron todas estas cosas de las que nosotros todavía ni siquiera sabíamos realmente no había problema con ellos y probablemente no habría problema hoy probablemente no hubiera habido ningún problema en lo absoluto excepto que la última raza que llegó es la que tenía el problema realmente no fuimos nosotros lo que se ha desarrollado que está ahora como ha llegado al mundo en la situación que se ha desarrollado en el mundo esta última raza y esto va a sonar extraño especialmente cuando estoy diciendo esto hace ocho años era una raza de seres que llegaron a un planeta muy cercano llamado Marte y de acuerdo con Todd Marte era un planeta que se parecía mucho a la Tierra hace un poco menos de un millón de años era un mundo muy hermoso tenía océanos y agua y árboles y simplemente fantástico desde que creamos este mundo porque no había compasión por todo este experimento en el que estamos desde hace mucho tiempo desde el mismo principio habían habido cuatro veces en las que alguien decidió hacer algo que en la actualidad se llama la rebelión de Lucifer aunque sucedió tres veces antes otras tres personas además de Lucifer intentaron hacer lo mismo cada vez provocó un total caos en todo el universo simplemente total un desastre total y durante el tiempo de Marte hace años fue la tercera rebelión si quieren llamarla una rebelión fue la tercera vez que la vida decidió intentar este experimento y falló dramáticamente y por todas partes muchos planetas fueron destruidos y Marte fue uno de ellos y lo que sucedió fue y es lo mismo que está pasando ahora que la vida intentó separarse de Dios pónganlo de esta forma vida había una parte de la vida que intentó separarse de toda la vida y crear su propia realidad separada ya que todos son Dios está bien ustedes pueden hacer eso deseaban salir de aquí y vieron simplemente jamás ha funcionado eso es lo único pero sin embargo trataron de hacerlo otra vez y lo que sucede es que cuando alguien lo hace ustedes cortan su conexión de amor con la realidad voy a explicar con más detalle la rebelión de Lucifer en el momento adecuado pero separaron la realidad y crearon esta realidad separada y al hacerlo cortaron el vínculo de amor desconectaron el cuerpo emocional y así se convirtieron en exclusivamente masculinos absoluto, totalmente, nada femeninos en lo absoluto seres puramente lógicos sin emociones ¿me entienden? ninguna opción como lo que es el Dr. Spock ese tipo de cosas solamente pura lógica y lo que hizo en Marte y lo que hizo en muchos y muchos y muchos miles y miles de otros lugares es que terminaron peleando todo el tiempo y terminaron haciendo la guerra unos a otros todo el tiempo porque no había compasión no había amor no había nada de eso y Marte se convirtió en este campo de batallas que simplemente continuó y continuó y continuó hasta que finalmente quedó muy claro que Marte no iba a sobrevivir finalmente volaron su atmósfera y destruyeron su planeta se perdió pero justo antes de que eso pasara empezaron a hacer algo empezaron a construir estas enormes pirámides tetraédricas en Marte de las que ustedes van a ver fotografías y entonces empezaron a construir estas pirámides de tres lados cuatro lados y cinco lados y finalmente construyeron este complejo que fue capaz de crear una vida sintética no viviente un mercado sintético miren pueden tener un ovni que es un vehículo de espacio-tiempo pero pueden tenerlo en un edificio igualmente no importa y construyeron estos edificios que pudieron hacer esto y crearon esta estructura que cuando se metieron en ella pudieron ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y espacio a tremendas distancias generalmente el límite es de aproximadamente un millón de años eso es lo que nuestro gobierno está averiguando ahora y se estiraron hacia adelante en el futuro y vieron que la tierra era exactamente lo que ellos deseaban era perfecta para ellos necesitaban en otras palabras un grupo pequeño de ellos estaba tratando de salir de Marte antes de que fuera destruido deseaban salir de allí y vieron este lugar perfecto que estaba aproximadamente a 65.000 años en nuestro pasado vieron ese pequeño vértice que estaba ahí sin nadie en él y no pidieron permiso siendo parte de la rebelión no tenía que pasar por los códigos normales simplemente lo hicieron y simplemente dijeron muy bien ahí vamos hagámoslo hasta que se metieron ahí y se unieron con nuestra trayectoria evoluciona solo había unos cuantos miles de ellos y lo primero que hicieron cuando pisaron la superficie de la Atlántida es que trataron de controlar la Atlántida y tomarla querían declarar la guerra y conquistar la Atlántida sin embargo debido a su vulnerabilidad su cantidad y tal vez otras razones no pudieron hacerlo lo intentaron pero no pudieron hacerlo y finalmente fueron sometidos y finalmente se acordó que tratarían de comprender esa cosa femenina de la que ellos no tenían idea esta cosa con emociones y demás de la que no tenían nada en lo absoluto lo que teníamos aquí era una situación cuando esto tuvo lugar nuestra trayectoria evolutiva éramos aproximadamente una niña de 14 años de edad y lo que tenían ustedes aquí era más o menos una chica de 14 años de edad que iba a ser tomada por un hombre mayor un hombre mucho más viejo muy viejo un hombre de 60 70 años de edad que simplemente la forzó que en otras palabras fue una violación nos violaron y no tuvimos alternativa simplemente llegaron y dijeron aquí estamos les guste o no aquí estamos no pidieron permiso así que una vez que la batalla inicial estaba porque el conflicto se terminó y decidieron hacerlo entonces las cosas más o menos se calmaron durante mucho tiempo pero los marcianos continuaron trayendo su tecnología de cerebro izquierdo de la que nos demoreamos no sabían nada en lo absoluto todo lo que sabían era la tecnología de cerebro derecho de la que hoy no sabemos nada sabemos mucho sus máquinas psicotrónicas y todo ese tipo de cosas estas son todas tecnologías de cerebro derecho pero hay tecnologías de cerebro derecho que si ustedes supieran lo que eran los dejarían pasmados son increíbles ustedes pueden hacer cualquier cosa absolutamente cualquier cosa que puedan imaginar con la tecnología la pueden hacer con cosas psicológicas y de control mental del otro lado del cerebro pero de todos modos lo que pasó fue que los marcianos simplemente continuaron produciendo estos inventos uno tras otro tras otro hasta que finalmente cambiaron la polaridad de nuestra trayectoria evolutiva y pasamos de femenino a masculino y nos volvimos muy masculinos durante la Atlántida cambiamos nuestra naturaleza de quienes éramos los pueblos hicieron pero la animadversión entre los marcianos y los lemurianos todo eso ha sido establecido y voy a poner a los hebreos junto con los lemurianos la animadversión entre los marcianos y los lemurianos nunca se sobró sino hasta el mismo final se odiaban mutuamente y finalmente los marcianos tomaron más control de todo muy lentamente muy lentamente siguieron haciéndolo y haciéndolo hasta que obtuvieron el control sin batallas tenían todo el dinero todo el poder todo y los lemurianos el aspecto femenino básicamente fue simplemente reprimido y no era no era una situación de amor pongámoslo de esa forma era un matrimonio que por lo menos al componente femenino no le gustaba y realmente no creo que a los hombres realmente les importara si les gustaba o no ni siquiera tan lejos y finalmente se relajó y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo hasta que aproximadamente aquí y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo hace diez años hasta que aproximadamente aproximadamente hasta que aproximadamente otro de estos cometas hace como veintiséis mil años fue cuando empezó hace veintiséis mil años tuvimos otro cambio en los pueblos del viaje realmente fue pequeño no fue mucho fue un pequeño cambio en la conciencia los habitantes de Atlántida tuvieron la capacidad eran en cierta forma más avanzados y así es que aquí está esta precesión de los equinoccios y aquí están estos lugares justo aquí donde se lleva a cabo este cambio aquí es donde estamos ahora regresaremos en el tiempo al mismo lugar en el que estamos justo ahora exactamente hoy tan solo hace un ciclo estábamos en la Atlántida y en ese momento los pueblos hicieron su pequeño cambio no fue mucho aunque la ciencia lo ha registrado definitivamente sabemos que tuvo lugar exactamente entonces y todo eso ha sido estabil ha sido definitivamente y una pequeña pieza diminuta para no decirle grande sino una pequeña pieza diminuta no era grande pero quiero decir no era realmente grande probablemente era de la mitad del tamaño del tamaño de igualdad y lo hable así cayó al océano que choque con la tierra eso es lo que y provocó una enorme cantidad de miedo en la Atlántida dijeron no, no, no vamos a hacer eso y los marcianos pero simplemente temor porque pensaron que iban a perder todo el continente así que simplemente se quedaron como temblando en sus zapatos durante mucho tiempo y lentamente este temor empezó a ceder y lentamente pasaron 100 años y todavía tenían miedo se necesitaron 200 años para que el chumbo desapareciera y volverían a sentirse seguros y probablemente estaban por ahí o quizás algo así o quizás ni siquiera tan lejos y finalmente se relajaron muy rápido pero el recuerdo de eso aún estaba allí y después de la nada en una mancha que estaba aquí sobre cuatro estados de la nada es una buena tecnología para este ahí aproximadamente hace 16.000 años aproximadamente un cometa de eso por todas partes otro de estos cometas últimamente hemos tenido muchos de ellos ustedes amigos no saben acerca de todos ellos porque la mayoría se han mantenido en secreto pero ha habido muchos cometas que han estado entrando causando una asombrosa cantidad de interés y temor a niveles gubernamentales este cometa entró en los marcianos y mientras todavía estaba lejos en el espacio los habitantes de Atlántida tuvieron la capacidad para saber eran en cierta forma más avanzados de lo que estamos ahora tecnológicamente pudieron presenciar su llegada ese fue el principio no kilómetros más sino mucho más de donde estamos ahora de todas formas tenían sus tecnologías de cristal que eran realmente muy buenas vieron que llegaba este cometa y en Lemuria empezó a ocurrir un gran conflicto porque los marcianos que realmente eran la minoría aunque tenían el control deseaban destruirlo iban a utilizar tecnología láser y simplemente destruir al intruso y eso era lo que deseaban hacer pero había un movimiento enorme entre el aspecto y el indiano para no hacer eso el aspecto femenino era esto es Dios y simplemente debemos permitir que esto pase y simplemente permitir que suceda simplemente dejen lo que choque con la tierra eso es lo que se supone que debe pasar era un punto de vista muy taoísta y los marcianos dijeron no, no vamos a hacer esto y los marcianos finalmente acordaron permitir que esta cosa chocara con la tierra y entró silbando en la atmósfera y por poco no chocó con la Atlántida y pegó hacia el oeste al frente de la costa oeste de la Atlántida en un lugar que ahora se conoce como Charleston Carolina del Sur solo que estaba en el agua aunque cuando esa cosa cayó de ahí en adelante ya no hubo algo muy rápido simplemente la dispersó y este era un pedazo grande que le golpeó casi en el mero centro de Charleston Carolina del Sur y los restos de eso ahora están esparcidos sobre cuatro estados así que hay y la ciencia definitivamente ha determinado que si cayó ahí y eso fue hace 16 mil años y todavía está ahí todavía están recogiendo pedazos de eso por todas partes bueno ese cometa causó mucha de la destrucción de la Atlántida y el área donde estaban los marcianos que estaba en esta área al suroeste aquí se rompió un pedazo grande y destruyó mucho de mató a muchos marcianos los marcianos fueron los que resultaron más lastimados y así fue esa fue la gota que derramó el vaso y los marcianos simplemente dijeron después de eso que entonces ese fue el principio de todos nuestros problemas los marcianos dijeron todo se acabó es hora de divorciarse de hoy en adelante haremos lo que nosotros creamos ustedes pueden hacer lo que quieran pero nosotros dirigiremos nuestras propias vidas y vamos a hacer lo nuestro no saben de todos ese número y ya no vamos a escucharlos nunca más y ese tipo de cosas y por supuesto decidieron tomar la tierra y empezaron a hacer algo en la tierra empezaron a crear los edificios que fueron creados en Marte la tierra simplemente estaría muerta lo único es que había pasado mucho tiempo aún en tiempo terrestre desde que habían hecho eso hablando acerca de qué diablos es eso habían pasado casi 50.000 años más o menos desde que habían hecho esta cosa realmente no sabían bien cómo hacerlo pero pensaron que sí y yo creo que había otros factores aquí que los hicieron fracasar pero construyeron los edificios prepararon todo e iban a crear otro mercado sintético que si lo hubieran hecho y si hubieran podido controlarlo habrían controlado el planeta sin problemas habrían podido hacer que cualquier persona en el planeta hiciera cualquier cosa que ellos quisieran y todo se había acabado pero eso no fue lo que pasó construyeron los edificios establecieron todo encendieron el interruptor con su tecnología y empezaron el flujo de energía y perdieron control del experimento simplemente lo arruinaron y realmente les digo si lo arruinaron no podrían ustedes haberlo arruinado más de lo que ellos lo hicieron y lo que hizo es que empezó a abrir violentamente los niveles dimensionales de los niveles dimensionales inferiores de la tierra no los superiores sino los inferiores estos aparecerían mucho a los niveles dimensionales en el cuerpo humano son como una especie de membranas de piel y las membranas entre el corazón y el estómago y cosas así así que si ustedes tomen un cuchillo y abren su estómago eso sería como abrir rasgando los niveles dimensionales de la tierra tienen ustedes aspectos del espíritu están separados de otros aspectos del espíritu mediante estas membranas dimensionales y saben se supone que no se deben mezclar se supone que ustedes no deben tener sangre en el estómago se supone que esas células deben estar en las arterias se supone que hacen otra cosa y lo que hicieron es que hicieron algo que casi mató a la tierra los problemas ambientales de la tierra en este momento no son nada eso podría solucionarse en un momento eso no es nada pero esto si eso hubiera continuado habría destruido la tierra para siempre nunca jamás hubiéramos podido volver a utilizar la tierra como una base de cultivo para que las razas crecieran y de ahí partieran todo había terminado la tierra simplemente estaría muerta el problema ambiental realmente ahora no es nada parece algo grande pero no es nada en lo absoluto pero eso es grave otro hombre llamado este campo otro hombre llamado arobo y muchos otros aspectos de los maestros de este planeta 2600 de ellos hasta ese entonces creo hicieron todo lo que pudieron intentar para tratar de aliviar la situación trataban de sellar los niveles dimensionales sacar a tantos de estos espíritus de las personas y regresarlos al mundo simplemente hicieron todo lo que pudieron en cada nivel que tuvieron fue una catástrofe total la catástrofe más grande de la tierra probablemente haya visto trataron de sacarlos sacaron a la mayoría sacaron a muchos de ellos no sé cuál fue el porcentaje aliviaron aproximadamente 90% o más de la situación pero todavía había una parte grande aquí y la gente todavía encontraba a muchos muchos de estos seres extraños dentro de ellos y así es que la situación desde hace 16000 años después de ese tiempo empezó a deteriorarse extremadamente rápido todos los sistemas de la Atlántida podríamos decir los sistemas financieros los sistemas sociales ya me entienden todos los diversos conceptos de cómo debiera ser la vida ya generaron y se derrumbaron por completo el continente el continente de la Atlántida se enfermó y toda la gente se enfermó y todos empezaron a tener estas enfermedades raras y todos empezaron a enfermarse y todo el continente entró en un estado de sobrevivencia simplemente siendo capaces de vivir a través de este tipo de la situación iba empeorando y empeorando y empeorando y empeorando y después de aproximadamente tres mil un poco más de tres mil años probablemente tal vez fue la peor situación que la Tierra jamás enfrentó en la Tierra y esto fue horrible si hubiera continuado hubiera estado en todas partes jamás habríamos podido sobreponernos y simplemente se hubiera acabado los maestros ascendidos y específicamente Todd otro hombre llamado Ra otro hombre llamado Arogot y muchos otros aspectos de los maestros ascendidos de este planeta los niveles más altos de nuestra conciencia no sabían qué hacer quiero decir no sabían qué hacer eran niños comparados con esta situación no tenían idea de qué hacer y así es que oraron llamaron a niveles superiores de conciencia llamaron a todos llamaron a estos niveles altos de conciencia y pudiendo cosas como un comando galáctico y todo lo demás para que los ayudaran a decirles qué hacer fue revisado en todos estos niveles y esto es cosas común tipos similares de cosas habían sucedido antes en los planetas esta no es la primera vez así es que finalmente se decidió era como un tipo de procedimiento de operación estándar que había esta cosa que podría hacerse que generalmente funciona no siempre funciona pero generalmente funciona y se decidió se concedió permiso para hacerlo en otras palabras un experimento estábamos a punto de ser objeto de un experimento con el propósito de ayudarlos y aunque se nos dieron las instrucciones de cómo hacerlo realmente lo hicimos no fue hecho por extraterrestres ni nada por el estilo fuimos solamente nosotros quienes hicimos esto nuestros propios experimentos sobre nosotros mismos y empezó con estos tres hombres que volaron a un lugar en lo que ahora es Egipto pero en ese tiempo no era un desierto sino una selva tropical y aquí ahora es Egipto que se llama la meseta que se llamaba la tierra de Ken que quiere decir la tierra de los bárbaros perigos y fueron a ese lugar en particular que sí iba a funcionar porque iban a intentar hacer algo para tratar de salvar la situación en la tierra y esto es lo que decidieron los seres superiores que posiblemente ayudaría a solucionar nuestro problema en la situación sabían que íbamos a caer en la gracia que íbamos a salir de este alto nivel conciencia y sabían que íbamos a caer muy abajo en el espectro de la vida entonces su única preocupación era averiguar alguna forma para que regresáramos al camino sabían que tenía que hacerse rápido tuvieron que esperar hasta este momento lo que tuvieron que esperar casi cuatro mil años hasta que este momento tuvo lugar aquí antes de que pudieran actuar y entonces solamente tuvieron tanto así de un ciclo para completar todo y aquí es donde estamos ahora así que tuvieron que hacer esta cosa entonces y tuvieron tan solo doce mil quinientos años más o menos para poner todo en armonía y hacer que sucediera no se podían tardar más que este tiempo o nos destruiríamos a nosotros mismos menos aún aproximadamente sabían que caeríamos a donde estamos ahora y que para que continuáramos a partir del punto al que llegamos ahora en mil novecientos noventa y tres en los noventas años recién sabían que si íbamos a regresar al camino tendríamos que estar como un planeta en la conciencia crística en ese momento si no estuviéramos allí pero sabían que se destruiría pero el eje todavía estaba y así que lo que era crear sin ti no lo lograríamos no lo lograríamos en lo absoluto nos destruiríamos terminaríamos con todo sería como crear un cristal pero honestamente creyeron que lo lograríamos de hecho no habrían obtenido permiso para hacer el experimento si no hubieran creído honestamente que no lo haríamos no se puede mentir y al comando galáctico en absoluto así que realmente pensaban que si iba a funcionar aunque por poco así que el otro aspecto de esto es que estaban buscando una situación que aliviera toda la situación no estaban preocupados por tratar de encontrar una situación en la que solo los marcianos se curarían o solo los demurianos sanarían o parte de la tierra sanaría buscaban una situación que sanara a toda la tierra a ambos lados los niveles superiores los niveles superiores de conciencia no están de acuerdo con esta cosa de nosotros y ellos todo el mundo está solo hay una conciencia que se mueve a través de toda la vida y así que están tratando de encontrar una forma para que todo el mundo regrese a un estado de amor y respeto para los demás y sabían que la única forma en que podrían hacerlo era regresarnos a la conciencia crística y posiblemente continuaríamos a partir de allí el único problema es que no podríamos hacer eso nosotros solos es totalmente imposible una vez que cayéramos aquí pasaría un tiempo muy 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 largo antes de que fuéramos capaces de hacer eso de forma natural y para entonces todos estaríamos muertos no lo llegaríamos seríamos afortunados si lográramos 50 años más menos aún aproximadamente un millón lo que es lo que probablemente necesitaríamos para llegar a él estoy diciendo que ignorando esa cifra nos tomaría mucho tiempo antes de que regresáramos allí así que fueron a ese lugar en Egipto porque había un eje el eje de un vértice que sobresalía de un lugar en particular en Egipto que era el eje que la red de la conciencia crística o una de nuestras redes era que realmente estaba allí en ese momento pero sabían que se destruía pero el eje todavía estaba allí y así que lo que iban a hacer era crear sintéticamente una red de conciencia crística alrededor de la tierra no una viviente llegaría a ser una red viviente pero se haría sintéticamente sería como crear un cristal sintético que requiere una selva viviente un cristal para hacerlo aquí pero esa fue la única respuesta a la que pudieron llegar y así que fueron al lugar preciso en que eso salía era este lugar que está aproximadamente kilómetro y medio de distancia de donde se encuentra la granidad de la tierra más hacia abajo ahí era donde estaba el eje pero realmente salía de la tierra aproximadamente aquí que es triangular así que esta es la parte que realmente salió de la tierra y entonces una vez que hicieron eso construyeron un edificio pequeño justo aquí por las que esta raza de piedra los grises y hordes que era el rectángulo aureo y después aquí construyeron la gran pirámide y el ápice de esa pirámide quedó asentado exactamente en esta espiral recubrieron el centro del agujero con la cara azul de eso y la cara norte de la gran pirámide impecablemente ha asombrado a gente que como se llama papógrafos que han visto esto aunque eso está a un kilómetro y medio de distancia no pueden ver el centro de ese agujero la cara azul de ese edificio y la cara norte de la gran pirámide no están desalineados en absoluto es perfecta posteriormente fueron construidas aquí las otras dos pirámides y también fueron construidas directamente en esa espiral de hecho así es como se descubrieron el agujero a través de fotografía aérea observaron que estas tres observaron que estas tres pirámides fueron colocadas sobre una espiral logarítmica cuando rastrearon una espiral a su origen fueron a ese lugar y allí estaba el agujero y allí estaba el edificio eso fue hace solo unos 10 años y ahora si todavía está allí y yo lo he visto con mis propios ojos he pateado las piedras y lo he visto realmente está allí y considero que ese lugar había una armonía lo que sucedió es donde hicieron ese experimento fue aquí en esta área aquí aquí un poco más acá una de estas islas por aquí a la que ahora le llamamos el triángulo de las bermudas y hay un edificio real aquí en la superficie del fondo y abajo que realmente no está tan profundo ahí probablemente que tiene uno de estos adentro está girando muy rápido dos de esos campos contrarotatorios que se están moviendo alrededor creando este enorme enmercaba un campo enmercaba sintético que se extiende sobre el océano que es triangular debido a muy remotas ni siquiera podrían imaginarse que tan lejos están y esa es una de las razones por las que esta raza de seres llamada los grises y otras muchos otros seres que están aquí de los que hablaremos en el momento apropiado están aquí tratando de arreglar esto este es un problema enorme que se extiende más allá de la tierra lo que hicimos en el pasado en Atlántida iba contra toda ley galáctica era ilegal que nosotros lo hiciéramos y de todos nos lo hicimos y es un problema muy grande en todas partes ya podrán imaginar se solucionará pero no se solucionará sino hasta el año 2012 en ese momento se solucionará pero no hay mucho buenos van a seguir intentándolo y yo sé que van a seguir intentándolo y tratando de lograrlo pero finalmente tenerán éxito y de pronto necesito pasar regresaré a todo eso en un momento adecuado y hablaremos de todo eso para que sepamos de que se trata todo el asunto o no en ese orden aproximarse vamos a ver cuando repentinamente alcanzaron esta masa crítica la última que creo que estaba hablando ayer eran esas dos espirales que estaban aquí arriba en esa isla entonces salieron de ese lugar a donde llegó Thoth Thoth y Ra y Argot y llegaron e hicieron pero también lo que sucedió simultáneamente fue que las islas hicieron esta espiral y pusieron la gran pirámide justo aquí en la parte superior de eso la forraron e hicieron todo lo demás eso definió el eje de lo que sería la red de la conciencia crística supongo que en este punto debería describir lo que son estas redes para que tengan ustedes una idea de que diablos estaban haciendo en todo esto voy a regresar aquí y sentarme y entrar en una calle probablemente todos conocen la teoría del centésimo mono ¿alguien sabe acerca de eso? una persona bueno la describir un equipo de científicos de Australia conectados a través de la Gran Bretaña había un equipo de científicos hace algunos años probablemente hace 20 años o algo así estaban trabajando con un tipo en particular de monos que se encontraban en estas islas frente al Japón estas islas eran varias islas pequeñas el mismo tipo de monos estaban por toda esta pequeña cadena de islas y los estaban observando científicamente y los estaban monitoreando y estos niños comían estos tubérculos que crecian en el suelo de mozo y cuando los sacaban había arena encima de todos ellos y se los comían y por supuesto la arena ya podrán imaginar sabía muy mal y un día en el restaurante los lavó ya sea en el océano o en el arroyo no estoy segura de donde lavó los tubérculos y descubrió que sabían mucho mejor cuando estaban lavados así que fue y le dijo a mi mamá que la lavó y después fueron y le dijeron haz muertos y muy pronto había un gran grupo de estos nubos que estaban empezando a lavar estas cosas y hacer esto yo no sé si sabían si eran exactamente si eran bonos o no pero claro en ese orden aproximadamente esa era la cantidad cuando repentinamente alcanzaron esta masa crítica vengo toda la isla empezó a hacerlo sin que estas personas fueran y les dijeran nada si solo hubiera sido en esa isla entonces probablemente habrían imaginado que había alguna forma de comunicación recíproca y buscaron una comunicación pero también lo que sucedió simultáneamente fue que las islas alrededor en las que no había forma posible para que estos nubos pudieran haberse comunicado de alguna forma que nosotros conozcamos también inmediatamente empezaron a lavar sus tubérculos fue la primera vez que la ciencia había observado algo como esto y postularon que debe haber habido algún tipo de estructura morfogénica o campo que se extendía por estas islas por medio de la cual podían comunicarse hay un libro escrito sobre el tema llamado el centésimo y mucha gente pensó en ello y después unos años más tarde y esto es algo acerca de lo que mucha gente no sabe un equipo de científicos de Australia conectados a través de la Gran Bretaña se preguntaba si los seres humanos también tenían una red similar a esta en torno a ellos y así que hicieron un experimento hicieron esta fotografía o pintura creo que era una fotografía que tenía literalmente cientos de personas caras humanas en ella pequeñas y grandes como aretes con caras pequeñas por todos lados y caras en los ojos y este tipo de cosas todo hecho de estas caras pero cuando las veían podían ver solo aproximadamente seis o siete caras no podían ver todas estas otras caras porque se necesitaba entrenamiento tenían que apuntar a donde estaban así que si solo a primera vista solamente venían seis o siete caras y eso era todo así que fueron a Australia y lo hicieron en forma muy científica consiguieron un cierto número de personas de un espectro de la población y les dieron mucho tiempo y grabaron todo y simplemente sostuvieron la fotografía para que alguien la viera y dijeron ¿cuántas caras ves aquí? y la veían y le decían bueno en el lapso de tiempo que tuvieron salían con seis, siete, ocho, nueve, diez caras o lo que fuera que vieran y grabaron eso y lo hicieron con todo el número de personas así lo hicieron y nadie estaba viendo ¿me entienden? nadie estaba viendo más de lo que se esperaría que ellos vieran cuando consiguieron a unos cuantos cientos de personas que hicieron esto y grabaron con mucha seguridad lo que estaba pasando entonces se fueron a Inglaterra al otro lado del planeta y en una estación cerrada de televisión por cable de la BBC que solamente llegaba a Inglaterra no iba a ninguna otra parte mostraron la fotografía y cuidadosamente mostraron en dónde estaban todas las caras cada una de las caras y después cinco minutos más tarde repitieron el experimento en Inglaterra y quiero decir en Australia y miren la gente repentinamente pudo ver setenta, ochenta caras así aquí, 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 aquí pudieron ver todas esas caras allí y en ese momento la humanidad supo con certeza que había algo acerca de nosotros que no sabíamos ahora bien los aborígenes en Australia ya sabían esto desde hace mucho tiempo esto significa que originalmente treinta millones de redes allá sabían que había una estructura que conecta a las personas y las une pero nosotros no habíamos observado aunque no científicamente pero realmente era la comunidad científica la que observó esto que había alguien en un lado de la tierra que inventaría algo muy complejo y que al mismo tiempo en el otro lado del planeta tierra en otro país no relacionado alguien más inventaría lo mismo con los mismos principios y las mismas ideas muy muy similar y cada uno diría tú me lo robaste era mío ese invento era mío yo lo hice pelear cosa así eso ha sucedido muchas muchas veces en la ciencia y se ha repetido durante mucho tiempo y ahora empezaron a darse cuenta de que hay algo que nos conecta a todos después de eso empezaron a buscar esto y el gobierno norteamericano y Rusia descubrieron estos campos alrededor de la tierra son de naturaleza electromagnética y están muy altos sobre la tierra están aproximadamente en algún lugar a 80 o 100 kilómetros sobre la tierra y la principal que es y recuerden ahora aunque no me hablan mucho más esto recuerden que hablé acerca de que hay 5 niveles de conciencia bien, ahora solo hay 3 con los que está involucrada la tierra estos otros 2 están muy lejos de nosotros hay un primer nivel y el segundo nivel en el que estamos nosotros y el tercer nivel que es la conciencia crística en la que vamos a entrar durante mucho tiempo hubo solo 2 redes alrededor de la tierra el primer y el segundo nivel los aborígenes en Australia y nosotros que somos los mutantes por eso es que nos llaman los mutantes porque lo somos mutamos a donde estamos ahora y esas 2 redes estaban ahí arriba y nunca hicieron ninguna investigación de los aborígenes y nuestros países nunca estuvieron conscientes de esa red sino que hicieron mucha investigación en nosotros y si descubrieron exactamente como se ve nuestra red y está basada en triángulos y cuadrados es una red muy masculina y se extiende otra vez alrededor de todo el planeta y lo que descubrirán finalmente es que hay una red para cada especie en el mundo esto significa que originalmente hubo 30 millones de redes allá arriba ahora hay aproximadamente 15 millones de redes allá arriba y está disminuyendo muy rápidamente pero si solo hay dos insectos en el planeta y están aquí en Iowa hay una red que se extiende alrededor de todo el planeta de otra forma no podrían existir es tan solo la naturaleza del mundo y tiene sus propias geometrías y es muy específica solo para ellos mismos no hay otra como esa solo suya tal como sus cuerpos son únicos en ellos su punto de vista de interpretar la realidad también es exclusivo de ellos sin embargo todas las redes pueden dividirse en seis categorías bueno realmente hay dos tipos después se dividirían en seis y cinco así que realmente hay once categorías en las que se dividirían y no podríamos ahora tenemos el tercer tipo de red que está allá arriba a la que pueden llamar la conciencia crística no simplemente pueden llamarla el siguiente paso o como quieran llamarla la red está allá arriba ha estado ahí desde el 4 de febrero de 1989 sin esa red todo se habría terminado para nosotros pero ahí está el gobierno se ha dado cuenta del seguro nivel de la red y cuando se dieron cuenta creo que descubrieron esto por lo menos a principios de los 50 tal vez hasta en los 40 realmente creo que creo que la red fue descubierta incluso antes de la cosa del centésimo mono para ser realmente precisos acerca de esto yo no pensaba así sino hasta hace muy poco tiempo y hay evidencia que llegó a mí por la que sospecho que esto es cierto empezaron a colocar todas las bases militares por todo el mundo la ubicación de ellas o donde las pusieron en estas pequeñas islas como Guam y lugares pequeños y demás en el 80 ¿por qué pusieron esos lugares en donde los pusieron? no fue por las razones que dijeron especialmente cuando despliegan ustedes la red y despliegan las bases militares por todo el mundo especialmente entre Rusia y los Estados Unidos y caracoles siempre están en estos lugares en donde están las intersecciones justo en los puntos novales de la red exactamente encima por allí en esas pequeñas espirales que salen de estas cosas no hubiera sido posible que hubiera una coincidencia de que simplemente hubiera sucedido poner cientos y cientos y cientos de bases militares justo en estos lugares específicos realmente estaban tratando de controlar esta red porque si tenían control de esa red tomarían control de lo que pensamos y de lo que sentimos y había esta guerra que se daba entre estos dos aspectos que cambiaron su naturaleza considerablemente en 1970 aunque lo explicaré más tarde ustedes ha visto el trabajo de Richard Goldman así que lo que estaban haciendo y aunque otra gente también allá en la Atlántida era que iban a sabían que necesitaban crear esta red que el tercer nivel de la red sabían que tenían que crear eso para volver a crearla porque la habíamos perdido por hecho en este punto sabían que íbamos a perderla y no podríamos recuperarla y así tuvieron que volver a crearla sabían que si la hacíamos por nuestra cuenta perderían millones de años o por lo menos mucho, mucho, mucho tiempo así que decidieron crear una sintéticamente hacer una red sintética es como hacer un cristal sintético no se hizo en forma natural fue hecha por un experimento por una intervención externa para tratar de ayudarnos era nuestra propia conciencia que hacía esto con el permiso de conciencias superiores y con las instrucciones de las conciencias superiores y así que lo hicieron empezaron haciendo el agujero justo sobre el eje de donde se ubicaba la red de conciencia crística existente para llegar y pusieron esta pirámide ahí y después en un nivel de cuarta dimensión encontraron en donde toda la red cruzaba por más de 83 mil lugares sobre la superficie de la tierra y ellos en la cuarta dimensión en una dimensión superior a la de aquí construyeron toda la red de edificios y estructuras sobre todo el planeta en un nivel de cuarta dimensión todo lo cual se desplegó en espirales aureas o en espirales de fibonacci todo lo cual está delineado matemáticamente a este solo punto cada lugar sagrado en el mundo no fue un accidente no fue una sola conciencia la que creó cada uno de ellos desde machu picchu hasta stone hasta saxaguaman o lo que se les ocurra a todos todos fueron hechos por una sola conciencia también de esto estamos tomando conciencia porque cuando llegan ustedes a un lugar sagrado ¿quién de ustedes ha visto el trabajo de Richard Fowland? muy bien él sacó esto a la luz y aunque otra gente también ha sacado esto a la luz él no fue el primero en hacerlo un lugar sagrado delinea a otro que delinea a otro que delinea a otro y estos lugares son van más allá del tiempo existieron todos los diversos niveles de tiempo cuando se construyeron van más allá de cualquier cultura en particular o de cualquier ubicación geográfica en particular y fueron hechos en forma muy obvia por alguien que había coordinado todo y finalmente verán que ese es el punto desde el que fueron calculados todos aunque había otro punto en la tierra esa es la red del área del polonarte si van ustedes al otro lado del planeta en el pacífico hasta acá a las islas de Tahití a una pequeña isla de Tahití llamada Morea encontrarán que ese es el polo sur porque Morea para aquellos de ustedes que han estado en Machu Picchu en Machu Picchu está aproximadamente a 3.650 metros de altura trabajarán arduamente para llegar a Wayne si llegan a la cima de Wayne Picchu observarán que las montañas que están alrededor de Machu Picchu están en un círculo perfecto y así es como este círculo femenino que viene en torno de esta cosa fálica que llega hasta aquí arriba de esta forma y es un vértice muy alto cuando vayan a Morea es una isla que tiene forma de corazón simplemente se ve así tiene exactamente esa forma y en el centro está este anillo de montañas que son mucho más grandes que las que están en Perú con esta montaña justo en el centro que es aproximadamente 3 o 4 veces más grande que Wayne Picchu simplemente sube mucho mucho y baja aquí y es es esto es el preciso polo sur de toda la red y si va derecho a través de la tierra salen aquí solo está desviada una ligera curva está desviada una cantidad muy pequeña pero aquí es donde sale a través de la tierra aquí y aquí es donde está está desviada una cantidad muy pequeña pero aquí es donde sale a través de la tierra aquí y aquí es donde está donde sale el hipólo norte este es femenino y este es masculino las tablillas esmeralda de hecho todas las casas en Munaf tienen un corazón en el frente de ellas con su número de casa en ellas porque la isla tiene la forma de un corazón mucho más antiguo que eso y ha sido en su mayor parte y muchos de los lugares sagrados están conectados a este puerto así que algunos de ellos están conectados aquí algunos de ellos conectados acá pero todos están interconectados a través de la red central de hecho cuando Napoleón fue a ver la Esfinge ni siquiera sabía que estaba allí sobre todo lo que... Cinta 4, segunda parte y por lo general está completamente secundada ahora, llegando a esta estructura solamente esta estructura fue construida en ese momento aunque una vez más el resto de ellas fueron puestas tomaría mucho más tiempo por lo menos 5 y medio millones de años esta es la gran pirámide pero ni siquiera se preocuparon no tan buena como la que ellos hicieron pero especulaciones realmente querían pasar de esos 6 la gran pirámide tiene... quiero ver esta estructura un momento tiene una albardilla que le falta en la parte superior pero hay otro tipo de especulación acerca de qué es esta albardilla que falta es que bajo la Esfinge según Todd de acuerdo con Todd la albardilla real que falta es de unos 20 centímetros del tubo de oro sólido y una imagen holográfica de toda la pirámide en otras palabras tiene todos los pequeños salones dentro y todo en proporción y está en los recintos de las memorias no es la albardilla las otras dos pirámides culminan en una punta solamente esta tiene esto pero la pieza que falta no es pequeña es aproximadamente 2 metros cuadrados lo que falta es una pieza grande se para en la parte superior y es una pieza grande, plana, enorme de arriba y es una plataforma de aterrizaje para una nave muy especial que existe en la Tierra de acuerdo con las tablillas Esmeralda y con Todd hay otro objeto no muy lejos aquí llamado la Esfinge la Esfinge es mucho, mucho más antigua de 10 a 15 mil años es mucho más antigua que eso y ha sido en su mayor parte el factor que olvidaron considerar en sus ecuaciones es que la Esfinge generalmente ha estado bajo arena ha estado bajo las arenas la mayor parte del tiempo de hecho cuando Napoleón fue a ver la Esfinge ni siquiera sabía que estaba allí porque todo lo que vio fue la cabeza estaba completamente sepultada y por lo general está completamente sepultada así cuando ese factor fue llevado allí podrían ustedes ver que el desgaste sería o ese factor fue llevado allí podrían ustedes ver que el desgaste sería también hay mucho más tiempo desgastar algo que está completamente sepultado y cuando está expuesto y de acuerdo con Todd esto se remonta a por lo menos 5 y medio millones de años y creo finalmente que eso saldrá a la luz porque hasta ahora no se ha equivocado nada incluso John Anthony West espera de verdad que sea por lo menos de 200 a 400 con un poco más de 200 mil años de antigua edad pero ni siquiera se preocuparon por tratar de hacer esos tipos de especulaciones simplemente querían pasar de esos 6 mil años porque si podían superar los 6 mil años entonces eso rompe la billeta así que hicieron eso más tarde trataré de regresar más y más y más cuando puedan presentar mayor evidencia así que bajo la esfinge según Todd aproximadamente un kilómetro y medio abajo hay un salón redondo con una parte superior plana y un techo plano y dentro de este salón está el objeto más antiguo el objeto sintético más antiguo del planeta más antiguo que ninguna otra cosa regresando al tiempo de acuerdo con ellos creen que no pueden probarlo hace 500 millones de años cuando empezó todo lo que está sucediendo y el objeto es un enorme aproximadamente de 2 cuadras de una ciudad un enorme vehículo es extraordinario por el hecho de que sólo tiene de 3 a 5 átomos de espesor y su forma es es redonda es como un disco es redondo y tiene un fondo plano y una parte superior plana en su parte superior si lo ven en esta forma tiene un dibujo que se ve así necesita en ese momento tiene ese dibujo en la base superior e inferior y esas áreas en las que está ese dibujo tiene 5 átomos de espesor y todas las demás partes sólo tiene 3 átomos de espesor es transparente pueden ver a través de él es casi como si no estuviera ahí no tiene motores no tiene nada aunque las tabillas esmeralda cuando Doreal dijo que tenía motores atómicos de acuerdo con Todd no era así de ninguna manera hizo la interpretación en Yucatán en 1925 de las tabillas de esmeralda y eso ya sucedió y eso fue lo más lejano que pude pensar acerca de cómo se propulsaban esas naves no eran propulsadas por ningún tipo de forma que pudiera comprender en ese tiempo eran propulsadas por pensamientos y sentimientos así que estaban diseñadas para conectarse con su propio mercaba viviente y extenderlo en una forma particular debido a que esta nave estaba conectada directamente con el espíritu de la tierra y en las tabillas esmeralda se le llama una nave de guerra es extraño me provocó un sentimiento extraño cuando lo leí por primera vez estoy pensando en mí mismo dirigiéndome hacia formas espirituales y aquí estoy obteniendo algo que dice que es una nave de guerra ¿de qué se trata eso de la nave de guerra? y justo en las tabillas esmeralda dice que cada vez que vamos en torno a la precesión de los equinoccios que nuestros pueblos pasan por estos pequeños cambios que atravesamos un espacio vacío durante unos 3 3 y medio días y como planeta nuestra conciencia es muy vulnerable y cada vez hay seres que vienen de otra parte para tratar de tomar el planeta así que esto ha estado sucediendo durante mil millones y millones y millones de años y todavía está sucediendo y cuando leí esto ni siquiera sabía de los grises ni de nada de esas cosas hace mucho tiempo y pensé alguien viene de otra parte para tomar la tierra no, eso es absurdo y lo mismo está sucediendo ahora nunca se detiene simplemente continúa y en cada momento siempre ha habido una persona muy pura muy limpia que averigua cómo llegar al siguiente nivel que se necesita en ese momento la tierra no no Gracias.